Hola, soy Natalia Mancía, bienvenidos a Noticiero de la Alegría. Hoy nos encontramos con el licenciado Cristian Hernández, quien es un profesional en salud mental. Muchas gracias, un gusto igualmente. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerle. La primera es, ¿por qué a veces me siento triste sin ningún motivo? Muy bien. Bueno, la tristeza en realidad es una emoción básica y es una emoción normal en todas las personas. Siempre hay un motivo por el cual nos sentimos tristes. A veces podemos sentir tristeza cuando nos ha pasado algo negativo, hemos perdido a alguien, se nos ha muerto una mascota, por ejemplo, cuando nuestros papás no nos dan permiso de hacer algo. Es normal sentir tristeza, es completamente natural, entonces siempre realmente hay un motivo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta como reconocerlo o identificar qué es lo que nos causa tristeza. Pero la tristeza es normal sentirla a veces. Entonces, ¿es normal incluso tenerle miedo a la oscuridad? Sí. La oscuridad es un temor que a veces aparece cuando estamos pequeños. Normalmente cuando vamos creciendo es algo que va desapareciendo. Pero sí, tener miedo. El miedo también es una emoción normal en las personas y a veces podemos tener miedo a lo desconocido. Lo importante es que aprendamos a ver cuándo algo puede ser un peligro real para nosotros. Entonces sí, a veces puede ser común que tengamos miedo a la oscuridad, pero la oscuridad no es algo que nos va a causar daño. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos enojados? Cuando nos sentimos enojados, sentir enojo también a veces es normal. Una técnica que me puede servir muchísimo es respirar. Puedo imaginarme que soy un globo que se infla y se desinfla y puedo respirar de una manera controlada. Entonces eso me ayudaría muchísimo a controlar el enojo, la ira en un determinado momento. También puedo tomarme un tiempo a solas si yo estoy muy molesto, tengo mucho enojo, mucha ira. Puedo tomarme un tiempo a solas y luego regresar cuando ese enojo ya haya pasado. ¿Por qué a veces nos cuesta hacer amigos? Bueno, nos cuesta a veces hacer amigos. A algunos niños, a algunas niñas a veces son un poco tímidos, otros son un poco más introvertidos, más apartados. Todos somos diferentes, tenemos características distintas y a veces algunos niños han tenido alguna mala experiencia con otros niños y niñas. Entonces, a veces eso como que nos da temor a interactuar con otras personas. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme tanto por los exámenes? Bueno, sentir miedo también es una emoción normal, sobre todo cuando se acerca la semana o el periodo de exámenes. Bueno, la respiración, al igual que con el enojo, me puede ayudar muchísimo a controlar el miedo. Puedo practicar técnicas de respiración, pero también es importante prepararnos para un examen. Tenemos que estudiar. Si yo sé que he estudiado, estoy preparado para un examen. Entonces, eso me permite controlar mejor el miedo. Pero sí, la respiración es algo que me puede ayudar muchísimo. Dormir bien, comer bien, son otros aspectos que me van a ayudar muchísimo también. ¿Qué debo hacer si alguien me trata mal en la escuela? Si alguien en la escuela nos trata mal, tenemos que buscar a un adulto, tenemos que buscar ayuda. Si alguien me hace algo que me incomoda, si alguien hace algo que no me gusta, que me molesta o me hace sentir mal o me causa daño, tengo que buscar ayuda con un adulto. ¿A qué se debe su visita aquí en nuestro programa? Bueno, este día estamos aplicando algunas pruebas psicológicas con los chicos y chicas que vienen acá para conocer principalmente cómo ellos se sienten, cómo es su autoestima, cómo se llevan con los demás, porque eso nos permite de alguna manera ayudarles y darles una mejor atención acá en este lugar. Y para finalizar, ¿nos podría dar un mensaje para los padres de familia y niños que nos están viendo? Bueno, yo creo que para los padres de familia y los niños les diría que es importante sensibilizarnos, concientizarnos sobre la salud mental, porque la salud mental es igual de importante que la salud física. La salud mental nos permite funcionar bien, nos permite relacionarnos bien con los demás, nos permite salir bien en la escuela, hacer bien nuestro trabajo. Es igual de importante. Entonces, yo diría que padres de familia deben valorar y ponerle mucha atención a las emociones de sus hijos, al estado mental de sus hijos y eso, principalmente. Muchas gracias, licenciado Hernández, por responder a nuestras preguntas. Fue muy útil. Muchas gracias. Informo para ustedes, Natalia y Mancía. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.